Tengo cuatro rutis y me clava tu puti y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario Yo le meto el bich y lo siento hasta los ovarios Tengo cuatro rutas y me clava tu puta Y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario Yo le meto el bich y lo siento hasta los ovarios Tengo un cacita que está Se pusieron bien locas moviendo las nalgas Me agarro por el cuello pa' que no me salga Estoy con el crew y nos fumamos dos a tres Bailamos la CRG, let's go, a CRG Dejé, ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el doogie, hacemos el wigiridí Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di, let's go Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Y el suaita soy tu mamacito Dale gata, dale muñequita Vamos todos a bailar el Arram Sam Sam Arram Sam Sam, Ram Sam Sam Coli, 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 coli Ram Sam Sam Arram Sam Sam, Arram Sam Sam Coli, 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 coli Ram Sam Sam Tu jebo donde andas, si Que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le de Y después le levantan Blanquita parece Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande One, two, three, four Uno, dos, tres, cuatro Rumba, ella quiere su rumba Rumba, ella quiere su rumba Si es bella que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar Para, para amigo, ¿qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover, mami Perreando en la pared Contra la pared Ahora no tengo con quién jugar Con quién jugar Chacanito Chacanita Chacanito Chacanita Yo me puse el chornal Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Chulo Te ves Chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo 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 Tengo amigos con guillete You can trust in me So just call me whenever you're lonely So just call me whenever you're lonely So just call me whenever you're lonely I'll be your friend, I can be your one I'm the same that I want And you should make me your Hey, la mami en la pared Fuera control y asegura al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca rompes Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Solo con la cámara prendida Nos sentimos como post Te has suelto fácil Por bombear un oliván Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes No hay trapo sin 4K En tu PMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos que creer Nos fugamos GTA Ya, they call me Happy Feet My frozen doctor, we got them Steppin' on the slacks Steppin' right to rockin' rags Can't a boy so hot They keep me ice, ayy Sabertooth, I'm in the booth With a French piece Men and me Do it for the city J's B is where I be He's at On a mission for the million Millie, now where the cheese's at I'm ready on the grind Step get it by my hustle, ayy Living, living Heavy with the time I'm sorry, fine Check, I'm on the city, city Back and toe, back and toe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Paiso, mi corazón es você. Lo paseo en la discoteca. Y yo me le pego y se me pega cuando se baja lo chacalea. Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca. Y no me aborra conté, atrapándote, no me aborra conté. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los trenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena. Sale morena, vámonos a fuego. Party revienta. Llegamos y se caen los gistros, todo sugao apretadito. Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro. La presión subió, hace calor. Dame otro show. Esta noche va a meterle agresivo. Los CEOs del perreo, aunque no miren feo. Sabe que lo rompen, este agresivo. Va, la, 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 la. Ella a manejar me dejo. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por poco se ve bien, pero de frente mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!